Luis Ángel Fernández, presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, junto al vicepresidente de la entidad, David Hill, han ofrecido una rueda de prensa en la que han abordado diferentes temas de actualidad y de interés para la comarca, entre ellos el Brexit. Ante las declaraciones aparecidas en medios de comunicación tras la activación de la salida del Reino Unido de la Unión Europea y la repercusión de dichas manifestaciones relacionadas con la posición del Gobierno español y británico en relación a Gibraltar, desde la Mancomunidad de Municipios, en palabras de su presidente, se considera que se debe enviar un claro mensaje de tranquilidad a los trabajadores transfronterizos, que son el objetivo esencial e importante en esta cuestión. Que queremos que a partir del Brexit las cosas en la frontera con Gibraltar cambien lo menos posible. que estén como están ahora, que tengamos una verja fluida para el tráfico de personas, de bienes y de servicios y de empresas. Es decir, que continúe creándose riqueza en el campo de Gibraltar, también en Gibraltar, por la situación precisamente de las sinergias que se generan en esta comarca. Primero, un mensaje de tranquilidad total a los trabajadores. Los trabajadores transfronterizos son prioridad para el Gobierno y prioridad para la Mancomunidad. Absoluta prioridad. Y vamos a defender su estatus y que, por tanto, esos puestos de trabajo de que gozan ahora mismo en Gibraltar y esa situación de flexibilidad en la frontera se mantenga. Que esa flexibilidad en la frontera se mantenga, por lo menos para los trabajadores del campo de Gibraltar. Fernández calificó bajo la expresión de no es de recibo a algunas de las declaraciones efectuadas por ministros británicos e incluso manifestadas por el ministro principal, Picardo, indicando que se está decidiendo desde las posiciones del Gobierno los mismos aspectos e intereses comunes consistentes en la existencia de una verja fluida en ambas direcciones, tal que la situación futura varíe poco de la presente. España es un país que hace muchos años cualquier negociación la lleva por la vía del diálogo. Ese es nuestro compromiso, dialogar. Por tanto, que no se preocupen, que nadie va de Gibraltar. Pueden estar todos absolutamente tranquilos. No sé cómo puede haber mentes tan calenturientas como la del Michael Howard este o haciéndose eco, de alguna manera, la actitud que está demostrando en estos momentos el señor Picardo, que tampoco me parece una actitud positiva. No me parece una actitud positiva porque estamos defendiendo lo mismo. Si ellos están defendiendo un Brexit blando y una frontera flexible, nosotros también. Por lo tanto, que se tranquilicen también, que tomen menos té y más tila, menos té y más tila, porque evidentemente estamos defendiendo intereses comunes.